El papel de la mujer cada día en el ser más es más preponderante, está con más responsabilidad. Realmente ya en número las mujeres están por encima de los hombres, pero se van incorporando a los puestos de gestión, a los puestos de dirección de forma paulatina, pero cada día siendo más. El papel está claro que es buscar, como no puede ser de otra manera, lo mejor para la sanidad madrileña y dentro de ese objetivo, que es hacer una sanidad de mayor calidad y con mejores prestaciones, pues lógicamente el papel de la mujer que ya por número, como digo, se encuentra bien representado, pues se va incorporando cada día con más auge y con más fuerza a los puestos de gestión.